Hoy desde Entre Bambalinas nos hemos trasladado hasta un lugar sin duda lleno de fe y de devoción, el Monasterio de la Santa Faz, donde residen en estos momentos las monjas de la sangre. Y también nos encontramos con una de sus hermanas, Sorirene. Bienvenida a este programa. Y lo primero, para aquellas personas que me imagino que serán pocas, que no las conozcan, ¿quiénes son las monjas de la sangre? Bueno, somos una comunidad que hemos estado viviendo en Alicante durante cuatro siglos, desde el 1606 que fue la fundación, muy cerquita del ayuntamiento, está en la parte trasera, donde todavía está nuestro monasterio y donde todavía se pueden gozar de las procesiones que en Semana Santa salen desde allí. Concretamente, aunque este año no pudo ser la procesión de la marinera, del Cristo del Divino Amor por la lluvia, pero sí que los agustinos sí que pudieron sacar su imagen preciosa desde allí. Y cuatro siglos de historia en el corazón de la ciudad, muy arraigadas en la iglesia de Alicante, en nuestra ciudad, en toda su historia y su vida, se nos pidió que vinieramos aquí para sustituir a las hermanas Clarisas, que durante cinco siglos también han estado con fe y devoción, dando culto a la reliquia que todos veneramos con tanta devoción y tanto amor en Alicante, en la Santa Faz. Nosotras no somos Clarisas, somos Agustinas, canónicas de San Agustín, una orden muy antigua que se remonta a los orígenes de la iglesia, fundada por la misma iglesia. Surge de un querer seguir a Jesucristo, querer seguir los consejos evangélicos de mujeres cristianas que quieren vivir para la iglesia, para Dios, para los hombres. Y bueno, pues se ha mantenido nuestra orden durante muchos siglos. En Alicante esta presencia vino desde Valencia, desde una comunidad de Valencia y hemos continuado su legado, ese deseo de glorificar a Dios, de dar espacios para que la gente venga a rezar con nosotras, a lavar a Dios, a encontrarse consigo misma, a encontrar la razón de su vida, su felicidad. Pues hemos estado en el centro de Alicante, ahora estamos aquí con la misma misión y con el mismo deseo. Allí, las monjas de la sangre nos llamaban en Alicante, porque nuestra orden se fundó en este... Esta fundación fue en una capilla, en una ermita antigua que había en la ciudad, dedicada a la sangre de Cristo. Y eso pues nos dio nombre, que eso de las monjas de la sangre es la sangre de Cristo, la sangre preciosísima de Cristo. Y es un dato curioso y hermoso para nosotras, ¿no? Primer dato, vinimos a Alicante porque nos lo pidió la ciudad, nos lo pidió el cabildo en pleno, nos lo pidieron los hijos de Alicante en una reunión que se realizó en el Ayuntamiento de Alicante y pidieron traer monjas para fundar ese monasterio en la ciudad de Alicante. Ahora se nos ha pedido venir aquí, también para cubrir una necesidad de esta ciudad. Entonces, a nosotras esto nos ha dado, pues, alegría, ¿no?, el poder continuar este legado y esta tradición. Esa respuesta primera, ¿no?, que dimos en su momento, pues, la continuamos, ¿no?, a lo largo de la historia. Y, bueno, pues, también nos ha dado alegría porque justamente el paño de la Verónica, que tanto veneramos, había una grandísima devoción en nuestra comunidad de siglo, desde su fundación a la Santa Fá, que siempre pasaba por nuestro monasterio cada vez que venía Alicante. Era un recorrido oficial, a la vuelta hacia el monasterio de la Santa Fá, pasar por el monasterio de la sangre. Pues esa relación que tiene la sangre de Cristo con la Santa Fá, porque, en definitiva, se ve lo que veneramos, con que la Verónica enjugó el rostro del Señor está empapado en sangre. Y para nosotras es un significado muy hermoso, ¿no? Queremos enjugar esa sangre de Cristo en tantos rostros de nuestros hermanos desfigurados, pues queremos continuar con ese legado. Sabemos que las monjas de la Santa Fá está formada por religiosas de diferentes nacionalidades, ¿verdad? Dos nacionalidades, sí, 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 que ya además ya están nacionalizándose españolas también. Filipinas, sí, nosotras tenemos, o sea, españolas y filipinas. Tenemos, en el concreto, cuatro hermanas filipinas dentro de nuestra comunidad, porque nosotras tenemos también en nuestra orden presencia en Filipinas, tenemos monasterios también allí. ¿Y cómo fue su adaptación? Pues la verdad es que muy bien, se han ido adaptando. Al principio cuesta, más que nada, la cuestión de la lengua, que ahora ya dominan perfectamente el español, y también pues la diferencia climatológica, ¿no? Porque allí es un clima tropical y de comidas y demás, pero fue muy rápida la adaptación. Además son jóvenes y esto yo creo que en este mundo global que vivimos la adaptación cada vez resulta más fácil, ¿no? Pero bien, bien, o sea, hay una proximidad de la cultura española con la filipina bastante importante, porque allí hubo presencia española y la verdad es que se nota. Y por otra parte, pues, y lo que es fundamental, una vocación común. O sea, una vocación común. O sea, eso es lo que, el lazo más fuerte que nos une y nos crea como familia, auténtica familia. Familia espiritual, pero con unos lazos muy fuertes de una auténtica familia. Nos sentimos hermanas. Aquí no hay distinción de, en absoluto, ni de edades, ni de razas, ni de países, ni de idiomas. O sea, hablamos todas el mismo lenguaje. Nos entendemos perfectamente porque es desde el corazón y es desde un corazón entregado a Cristo y que hemos recibido la misma vocación. Y ahora centrándonos en lo que es el trabajo de las donjas de la Santa Faz, ¿cómo es su día a día en el monasterio? Bueno, en estos días bastante alterado, ¿no? Porque para nosotros todo ahora es novedad. La verdad es que desde los preparativos a, porque claro, nos están preparando el templo, preparando lo que será, lo que se sacará luego afuera del templo. No sé, pues todo esto un poquito ilusionadas, pero al mismo tiempo desbordadas, porque todo es novedad. Todo es, para nosotras es la primera vez, ¿no? Pero bueno, el día a día de un monasterio es oración y trabajo. Y todo esto vivido en la fraternidad, vivido en la comunión, como nos gusta decir a nosotras. La común unión. Y dentro de nuestros trabajos, pues muy diversos, ¿no? Hay pocas que ahora mismo estamos dedicándonos con más intensidad a la elaboración de pastas, de dulces, para ofrecer a los peregrinos estos días, ¿no? Pero bueno, pues también tenemos huerta, también los labores de la casa, la atención a dos hermanas mayores que tenemos. O sea, es el trabajar y el hacer de ese trabajo, pues también parte de nuestra entrega, de nuestro servicio, de esa vivencia de caridad y de nuestra oración. Y ahora, a raíz de lo que me estaba contando, de ese día a día, del trabajo que realizan, ¿alguna vez ustedes se han imaginado fuera del templo? La verdad es que, vamos a ver, esa pregunta nos la hicimos todas cuando recibimos la vocación y pensamos, bueno, mi vida ahí, ¿no? Mi vida como monja y para siempre te lo planteas, le das vueltas, pero al final va cautivando tu corazón la presencia del Señor y el amor del Señor al que dices, bueno, lo vendo todo por Él. O sea, es que está clarísimo, o sea, es que yo esta perla preciosa no me la pierdo por nada. Y esa opción la tienes que hacer cada día, ¿no? O sea, esa opción es diaria, o sea, no es un sí que le das el día que sientes la llamada, que te sientes llamada esta vocación y ya está. Eso se cultiva. Se cultiva primero, pues, antes de entrar con una vida de oración, con un acercamiento a Dios, irte despojando de muchas cosas, ¿no? Hasta que ya haces el despojo definitivo y dejarlo todo por Él. Pero que luego aquí también es día a día, o sea, día a día es renovar con ilusión el amor primero, el sí primero que le diste al Señor. Entonces, desde ese amor primero, cuando bebes la felicidad en su fuente, cuando te has encontrado con la perla preciosa, es que no la cambias por nada. Claro, la siguiente pregunta, bueno, ya me ha contestado, porque la siguiente pregunta, pues, iba a ser, me imagino que no se han arrepentido, pero como veo ya me ha contestado, no hacen falta más palabras, ¿verdad? Y bueno, continuando con la entrevista, en julio de 2019 se produjo ese relevo y oficialmente, pues, se convirtieron y se, oficialmente estaban custodiando la Santa Faz. ¿Cómo fue ese periodo y ese proceso también de adaptación? Todavía estamos en ello. Creo que eso ya cuesta un poco más, ¿no? O sea, adaptar, pero también en eso está la flexibilidad que nos da el Evangelio, ¿no? O sea, no solamente a los sacerdotes o a los misioneros se les dice, coger lo justo, iros por ahí, anunciar el Evangelio, entrar en la casa que reciban. O sea, yo creo que esa disponibilidad de estar siempre en esa actitud de servicio y de prontitud, ¿no? A dar el paso a lo que el Señor te pida, pues, tiene que estar en todo cristiano, ¿no? Y en nuestro caso, es verdad que en la vida monástica se necesita una estabilidad de vida. Porque nosotros, cuando entramos en el monasterio, entramos para siempre. O sea, entramos no con la idea de andar, pues, mira, ahora estaré aquí, después, mira, otro monasterio. No, 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 entras con la idea de que eso es para siempre. Entonces, te haces a... Sabes que esa es tu casa, es tu lugar, es el lugar de gracia donde vas a vivir esa vida de encuentro con Dios, donde vas a vivir esa vida de convertirte en corazón de la humanidad, donde vas a coger todas las necesidades de la humanidad para presentárselas a Dios. Y no piensas, o sea, no piensas en cambiar de casa. Eso no entra en tu... Y, claro, pues, estos cambios en la vida contemplativa especialmente nos cuestan. Pero no quiero decir por ello de que lo hagamos de mala gana o que nos cueste... O sea, decir, fíjate, y ahora tener que... No. Esa prontitud, ¿no? Esa prontitud de respuesta, ese deseo de decirle al Señor siempre que sí y de estar disponibles para lo que la Iglesia pida. Pues, como digo, todavía estamos en esa adoptación porque han sido muchas realidades, o sea, fue con muy poco tiempo de decisión, porque fue un decir, presentarnos, o sea, estaríais dispuestas a decir que sí y venir. O sea, no hubo un preámbulo, no hubo un tiempo en que pudiéramos pensarlo más, ¿no? Y ahora, pues, todavía, todavía estamos en época todavía de traslados, todavía estamos en época de ir adaptando esta casa, pues, que tiene muchas necesidades también que cubrir. Es una casa con bastante deterioro. Y ahí vamos, pues, poco a poco, ¿no? ¿Y cuáles son esas necesidades que me estaba ahora indicando que presenta esta casa? Bueno, pues, está bastante deteriorada, o sea, la estructura arquitectónica, lo que se ve desde fuera del monasterio parece que está en buenas condiciones, pero tiene necesidades, necesidades arquitectónicas que cubrir, de tejados, de vigas, o sea, hay muchas necesidades que cubrir. Y, por otra parte, ¿cuántas hermanas en estos momentos están custodiando lo que es la Santa Faz? Somos once, once de comunidad. Y, claro, también entiendo que las monjas de la Santa Faz han venido también para preservar las tradiciones de Alicante, ¿verdad? No, lógicamente. Es algo que, bueno, yo soy alicantina también, soy alicantina de nacimiento, y entendemos perfectamente lo que la Santa Faz significa para Alicante, para la piedad popular. No sé, es un referente para todos, ¿no? Es un momento también de encuentro con Dios, es un resorte en todo momento. Yo cuántas veces he oído a la gente durante toda mi vida, ¿no? En los momentos de dificultad, el faz divina. Eso es lo que brota en un alicantino, ¿no? Paz divina, misericordia. Creo que todo es, creo que eso, desde la Iglesia lo queremos cuidar conmigo, ¿no? Que la gente siga sintiendo que, con una presencia humana aquí, siga percibiendo la presencia del que verdaderamente está aquí esperándoles. Nosotras somos un rostro vivo, visible, ¿no? Pero es que ahí hay un rostro vivo, verdaderamente vivo, que está esperando encontrarse con todas las personas y que atrae. Hay que ver la fuerza de atracción que tiene la Santa Faz en Alicante, ¿no? Y, bueno, pues preservar esto creo que fue lo que nos movió a venir. ¿Cómo han vivido las monjas de la Santa Faz la pandemia y la crisis sanitaria? Bueno, pues en nuestra propia carne. Sí, sí. Primeramente, pues con mucha preocupación, acogiendo todas las necesidades de toda la gente, de tantas personas particulares y en general que venían a pedirnos oración. Y, bueno, pues luego pasándola a nosotras mismas, ¿no? O sea, sintiendo en nuestra propia comunidad lo que tanta gente estaba padeciendo. Bueno, se acerca un día muy importante, sin duda, a la romería de la Santa Faz. Y, por supuesto, es una fecha muy emotiva para los alicantinos, pero también para aquellos que no lo son, pero que se han convertido en uno más de la ciudad. ¿Verdad? Sí, sí. Sí, sí, creo que sí. Creo que esto, y además se percibe cada vez mayor el número de gente de fuera de Alicante que viene a visitar la Santa Faz y que se van impresionados. O sea, que se van, nos lo comentan, nos lo dicen, que aquí se respira, siempre lo dicen, se respira una paz, se respira algo especial. Y, por último, ya para finalizar esta entrevista, ¿qué deseos tienen para este año, para esta romería de este 2022? Bueno, yo creo que todos llevamos en el corazón un gran deseo de paz. Creo que este va a ser lo que todos llevemos muy, muy presente. Esta concordia entre nosotros, esta paz. Y nosotros estamos convencidas de que abriendo, abriendo el corazón al Señor, que es el dador de la paz, esta paz llegará a cada corazón y a la humanidad. Bueno, muchísimas gracias, Sor Irene. Muchas gracias por habernos atendido y por haber tenido este ratito con nosotros para poder charlar con tranquilidad. A vosotros y a todos. Un gran saludo de esta comunidad y con el corazón siempre abierto para acoger a todos. Muchas gracias. Y nosotros desde aquí les despedimos y les emplazamos a continuar con Entre Mambalinas.